En aquel preciso momento, durante una fracción de segundo, cuando el dragón y las aguas hubieron desaparecido, apareció algo mortal y real. Aquello llegó desde una distancia que comparada con la de las estrellas más lejanas, correspondía a un solo paso de un largo viaje. Aquello llegó a una velocidad que de ser comparada con la velocidad del pensamiento, hacía esta última despreciable. Aquello llegó por el camino oscuro y pavimentado con el que Paul soñó mientras volvía al hotel en el día en que viera al negromante por primera vez. Aquello era ciego y joven y todavía no estaba completamente formado, pero Paul reconoció en ello a su enemigo sin armadura. Y aquello golpeó.